Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo de Dino, el Spide, el culero, el superhéroe del Barça, que no sirve para nada. Vamos a analizar la rueda de prensa que acaba de terminar de Xavi Hernández, previa al partido del domingo a las 9 de la noche en el campo Lluís Kunt Panch, aquí en Barcelona. 9 de la noche, hora de España. Para todos los que estáis en América Latina, pues tendréis que recalcular vuestra zona horaria para saber cuándo ver este partido que viene, que ni pintado, porque verdaderamente los palones de selecciones... Mirad, yo tengo cosas en mi vida que me gustan. Hoy justamente mi meridien me preguntaba qué cosas en tu vida te gustan y tal, y le decía, joder, pues jugar al pádel, tenerte a ti de pareja, tal, no sé qué, hacer los spiders de vez en cuando, otras veces no tanto, y tal y cual. Y el fútbol, tío, y el puto fútbol, el puto fútbol de clubes, el de selecciones, no lo soporto, no lo soporto. Solo soporto el fútbol de selecciones para cuando hay una Eurocopa o un Mundial, si no, se me hace muy cuesta arriba, tío, lo del palón de selecciones, muy cuesta arriba. Bueno, vamos a estar hablando, como digo, de la rueda de prensa de Xavi Hernández, que se acaba de terminar hace nada, he podido escuchar la parte del final, porque estaba haciendo otras cosas, evidentemente, soy un tío ocupado, y vamos a ver qué es lo que ha dicho el entrenador antes de enfrentarnos al Athletic Club de Bilbao el domingo a última hora, que sabremos si los demás han pinchado o si estamos obligados a ganar. Así que, bueno, vamos a ver qué ha dicho Xavi Hernández del partido contra el Atlético de Bilbao, no de Madrid, de Bilbao, dice, a ver, vamos a ver dónde empieza esta mierda, dónde está aquí, partido. Sobre el partido, dice, es un partido difícil, el Atlético está haciendo un gran arranque físicamente bien dotado, es un equipo valiente. Valverde es valiente. ¿Valverde es valiente? A ver, es que ya empezamos. Es que ya empezamos. Valverde es valiente. La presión la hace muy alta, está en un buen momento, a excepción del derbi. Tenemos bajas, pero no es una excusa, necesitamos a nuestra gente. Bueno, Valverde será valiente con todos los equipos, menos con el Barça, porque el Barça era un poco cagón, si no recuerdo mal. Sobre el calendario, dice, hay que mejorar en el juego, se trata de que los resultados vengan con buen juego. Vamos poco a poco, muy, bueno, vamos a repasar esto. Pensemos en el domingo, luego ya vendrá la Champions y el Clásico, son tres puntos muy importantes. Las bajas no son excusa. Fijaros una cosa, dice, hay que mejorar en el juego, se trata de que los resultados vengan con buen juego. Oye, algo que viene diciéndoles para Herculé, aquí, el tóxico de los cojones soy yo, pero te lo dice tu entrenador y te lo comes con patatas. Dice, vamos poco a poco. Fíjate, lleva dos años y pico y aún estamos en el vamos poco a poco. Joder, estamos yendo muy poco a poco, Xavi, para conseguir el buen juego, muy poco a poco. Sobre las bajas, dice, es el calendario y si la mala suerte, y dice sí, la mala suerte en algunos momentos. Hay dos tobillos en dos jugadas fortuitas, una rodilla también fortuita, Rafinha es acumulación de minutos. Tenemos muchas bajas, pero no será una excusa para no salir a jugar bien y ganar. Rafinha, acumulación de minutos. Pero si Rafinha empezó la liga, le expulsaron, estuvo dos partidos fuera, luego Lamín le quitó el sitio. No sé, no creo que Rafinha sea el que más minutos tiene, pero bueno, me puedo equivocar. Le preguntan si podrán jugar Araujo, Gundogan, Valde y Lamín. Y dice, los cuatro estarán para el domingo, están disponibles. Muy buena noticia por el tema de los lesionados. Le preguntan por el madridismo sociológico, un nuevo término que acuñó ayer Laporta varias veces, bien estudiado el término, y dice Xavi, dentro no hablamos de esto, hablamos de fútbol. Pero hay que tirar de menoteca, villarato, doping, con el presidente al 100%. Sí, porque, mirad, da la casualidad, y veremos en qué acaba, de que sí, de que el Barça cometió un error grosero pagándole al segundo del CTA. Pero el ataque al Barça, el ataque al Barça, sin ningún tipo de pruebas ni nada, viene de hace tiempo. Y esto, claro, este ataque, para gente como Pedrerol, pues cuando nos quejamos es lloriqueo. No, lloriqueo no. Los ataques están ahí, y como dice Xavi, están en la menoteca. Le preguntan por los lesionados y dice, la evolución y las sensaciones dirán cuando llegan Pedri y el resto. La clave es la sensación que tengan, es lo que marcará la vuelta de todos ellos. Le vuelven a preguntar por el madridismo sociológico. Dice, son situaciones para desestabilizar. Se habla demasiado de cosas extradeportivas. En mi época se hablaba del doping y del villarato, que se inventó un periódico de Madrid. El as, y el señor relaño. Lewandowski dice, tiene muy buenas sensaciones. Ojalá llegue al clásico. Él quiere jugar. Es un gran líder en esto también. Tira, aunque le duela. Le dicen que no hay margen de error, porque estamos ya un poco pillados en la liga. Y dice, nos separan tres puntos del líder y uno del Girona. En algunos casos merecíamos ganar y en otros no hicimos méritos para llevarnos los tres puntos. Hay que mejorar y seguir trabajando en el día a día. Hombre, yo creo que si ganan Girona y Madrid y el Barça no llega a ganar al Athletic Club, será un problema. Ya empezará a ser un problema. Más que nada porque el Madrid no afloja. Le preguntan por el perdón a Nacho y dice, es una sorpresa. Sufrimos los tres partidos de Lewandowski por un gesto el curso pasado y recurrimos y no nos quitaron ninguno. Lo de Nacho me sorprende. Vale, yo entiendo que le sorprenda. Yo entiendo que muchos estéis enfadados. Yo entiendo que tal. Pero si escuchas a Iturralde, que bien que el barcelonismo tira de Iturralde porque muchas veces lo que dice nos conviene. Si escuchas la explicación de Iturralde, es razonable. Si eso lo mezclas con las rebajadas de sanciones que vimos el año pasado a Busquets y a Jordi Alba, entre otros, que repito, no son muchas pero se les bajó, entonces no es tan sorprendente. Lo repito, ya sé que nos queremos hacerlos sorprendidos y vender la moto. Pero cuando algo tiene una explicación y tiene antecedentes, no es sorprendente. Y comparar lo de Lewandowski con lo de Nacho no es lo mismo a nivel eliminación o reducción de la sanción. No eliminación, reducción de la sanción. Recordar que se les sancionan por cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Esto hay que tenerlo claro. Lo explica Iturralde muy bien. Yo lo intenté explicar. Me cayó mucho hate. Me caerá mucho hate otra vez. Para luego aquellos que dicen, es que tú siempre criticas al Madrid. Bueno, sí, pues ahora cuando vengan ahora a decirme que por qué no defiendo al Barça con esto, a ver estos que me decís que yo siempre criticas al Madrid, a ver si dais la cara por mí. Porque esto es muy gracioso, esto que pasa en el canal. Cuando digo según qué, es que te nublan los colores blaugrana. Cuando digo esto, es que no eres barcelonista. A ver si los que me criticáis cuando pasa al revés, en los comentarios salís en mi defensa. Claro, es así de simple. Porque acusar es muy fácil. Y más acusar mal. Es muy fácil. Dice sobre el Athletic. Dice, estamos centrados analizando al rival. El Athletic, el Athletic. Reforzamos lo que hacemos bien. No podemos pensar en lo que hacen los demás. Bueno. El éxito del Barcelona. Dice, no sé si el Real Madrid ha dirigido nuestro éxito. Ha digerido nuestro éxito. Es una pregunta para ellos. Yo 100% de acuerdo con el presidente totalmente. Bueno, es que yo creo... Es que es innegable. O sea, el que crea... El que crea que al Madrid y al madridismo no le han hecho daño los éxitos del Barça desde 2006. Sería absurdo. Es como decir que al barcelonismo no le hizo daño las seis Copas de Europa en Madrid en los 60. Es que es absurdo. O sea, claro que los éxitos del Barça. Y te dicen, ¡eh, eh! Pero que en el mismo periodo nosotros hemos ganado una Champions más. Ya, pero el número de ligas nuestros desproporcionado. Copas del Rey, tripletes, años perfectos, récords de Messi por todos lados. Claro, goleadas al Madrid a punta pala, aquí y allí. Entonces, claro, tenemos cinco Champions, ya, ya. Pero el daño te lo hemos hecho. O sea, y justamente sabemos que te hemos hecho daño cuando tienes que tirar de las cinco Champions para intentar justificar que no, no, no. Yo no miro al Barça. Pero si tienes a los youtubers todo el puto día hablando del Barça. Hombre, vuestros youtubers. Pero ¿cómo que no estáis mirando al Barça? Estáis todo el puto día mirando al Barça. Pero queréis, hablando de relatos, ¿no? Queréis hacer el relato de que no nos importa porque somos más chulos que la hostia. Venga, hombre. Es que también tenéis una que, en lugar de reconocerlo, que si os hace daño, que sería lo normal para curaros, además de la barcelonitis, pues no, no. Encima, redoblar la apuesta para que nosotros nos sigamos riendo. Mira, 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 mira como siguen diciendo que no, 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 no. Eso no tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver, no ni poco. Dice Nacho, dice, me sorprende. A nosotros el año pasado no nos rebajaron los tres de Lewandowski por tocarse la nariz. Es una sorpresa total. Xavi, repito, de verdad, no quedemos... Yo le pediría, no quedemos como tontos, Xavi. Lo siento. No quedemos... Lo ha explicado Iturralde, coño. Está bien explicado por Iturralde. Los tres partidos que vienen, dice, la vuelta de los lesionados dependerá de sus sensaciones, no de los partidos, porque el Barça tiene Atlético de Bilbao entre semana al Shakhtar y la semana que viene tiene lo del Clásico aquí en nuestro campo. La imputación de Laporta, dice, la imputación tiene que ver con el madridismo sociológico. No lo sé, a ver, no lo sé. Yo creo que la imputación... A ver, no sé, es que tampoco quiero entrar... No me quiero volver medio loco yo tampoco, ¿eh? El juez, para mí, no lo está haciendo bien. Y la imputación del juez sí que parecería una persecución en algún punto, pero para algo hay mecanismos legales para recurrir y que esto no prospere. Ya está, no pasa nada. O sea, al final el juez no puede hacer tampoco lo que le da la puta gana. O sea, llega un momento en que si lo que hacen no está dentro de la ley, pues se podrá recurrir y se tendrá que anular. Ya está, o sea que... Ahora, ¿que hay una imputación extraña y sospechosa? Sí, es extraña y sospechosa. Es que si no escucharan los juristas. Es que han hablado cuatro o cinco y todos llegan a la misma conclusión. Y alguno incluso diciendo, pero si yo no soy del Barça. O sea, a mí me da igual el Barça, ¿sabes? Y claro, y aún así te lo ponen. Y yo, que me he leído los autos, pues estoy en las mismas. Yo no soy abogado. Los leo y digo, no sé, no conozco cómo son los autos de un tema penal. Pero claro, que este juez quiere acusar al Barça porque su lógica dice que es culpable... Es como... Te explota la cabeza. ¿Así funciona la justicia en el siglo XXI? Madre mía. Por un juez que dice que su lógica dice... ¿Tienes pruebas? No, pero mi lógica... Ah, entonces nos regimos por tu lógica. Muy bien. Le preguntan por la salabor, esta salabor oculta que tal, y dice que no lo sabíamos, lo desconocíamos. Total, no tiene ninguna repercusión esto, pero bueno. Sobre Íñigo Martínez dice... Será importante, es un fichaje que yo diré a aprobación. Me gusta, tiene salida de balón y nos puede aportar muchísimo. Sobre la porta, le han preguntado... Bueno, pero ¿cómo ves a la porta después de la imputación? Está muy triste, no sé qué. Dice... Está positivo, tranquilo, es valiente, cercano y habla claro. Es el presidente el día del Proyector y estoy con él. Yo también estoy con él. Le preguntan por Araujo y dice... Ha estado muy bien, se ha sentido cómodo, está al 100%, está tranquilo, bien, intentaremos protegerlo. Es un nombre importante para nosotros. Sobre el equipo dice... Tenemos varias variantes para el lateral, que cierre más o no en función del equipo contrario. Cancero, Sergi Roberto, está lesionado. Valde, Joao, Félix... Hay diferentes posibilidades y las hemos trabajado. Sobre el Cancero dice que tenemos comunicación directa con ellos. Veo bien a Cancero, físicamente es un portento, disfruta, juega y nos aporta muchísimo. Y ya no ha dicho más Xavi Hernández en esta rueda de prensa. Decidme qué pensáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider. ¡Curé! ¡Chao! ¡Suscríbete, suscríbete!